comentar parte de lo que ya se ha debatido aquí con respecto a la participación de los candidatos, no en el debate, sino en la presentación de su visión, y algo que reconocí que ya ya hacía una explicación aún en detalle, muy ajustado a la y fuera de las pasiones. Pero yo debo de resaltar que obviamente reconozco que se demostró la experiencia y las sabias ideas que han acompañado al doctor Leónel Fernández, partiendo de una visión con un objetivo desde el Estado, cosas viables y visibles, aunque tenga, y es una crítica que se le hizo al margen, que fue presidente. Pero dentro de la posición de un presidente, y eso le va a pasar a Danilo Medina, que intenta seguir proyectando su gobierno en la imagen de un candidato que no prende, aunque la MAPEN ha trabajado, parece ser, la percepción muy bien, a pesar de que se haya descubierto de que fue mentira, que haya hecho un levantamiento en base a un mecanismo científico o a un mecanismo de error de un 3%, parece ser que al desmentido de la Junta se convierte en un 98% no creíble, por lo que dijo la Junta y por lo que dijo su propio director, hacía un mes y medio antes, en desconocer que la República Dominicana no contaba con el mecanismo para que las encuestadoras realizaran encuestas o midieran, o dieran resultado a través de la vía telefónica que nunca se dio. Es decir, han hecho una algarabía con una encuesta cuestionada por la misma encuestadora. Me refiero a la base científica, no a los resultados, porque hoy ustedes pueden buscar en los principales periódicos, incluyendo aquellos digitales como Acento, que recogen interesantísimos artículos de distintos articulistas, y refiriéndose al maquillaje, a las bolsas de oro que representan llevarle una encuesta a un candidato, lo que cuesta, lo están haciendo en los artículos, describiendo cómo se manipulan y cómo se pueden ejercer económicamente resultados para uno u otro. No estoy hablando ni criticando a una ni a la otra, simplemente lo que sucede en el agosto político cuando se trata de intereses, al punto que hoy me gustó lo de Guido, que daba un dato interesante sobre las dos encuestadoras, y las dos pertenecen al grupo económico más poderoso de la República Dominicana. ¿Y el Centro Económico de Cibá? El Centro Económico de Cibá tiene su estructura, pero me refiero a esta que ha partido desde ahí. Tienen las mismas condiciones ahora. Y que sabemos que a quien están reduciendo, y como dijo Guido, le han metido, le han dado un choque eléctrico para frenar un poquito, porque ya el candidato oficialista no aguantaba otra semana más sin una especie de aliento y de intención, que a la vez en el fondo parece ser que tiene efecto en ciertas personas, en ciertas personas que se deslumbran con estas informaciones y hasta terminan cambiando de posición su voto. Eso es peligroso. Y no es posible que no nos haya servido para nada toda la experiencia política que como ciudadanos hemos tenido cuando aún se practica la política por el que más da. Que aprovechando la pandemia, el Estado debiendo de actuar, le transfirió todo lo que tenía que hacer al al candidato para que este solo, solo este se viera incluyéndolo en horarios restringidos sin ninguna restricción con un abuso de poder y que eso produzca reacción en el electorado es mucho más penoso es mucho más penoso cuando de lo que se trata es de rescatar a la República y salvarla de la continuidad de todos esos males que nosotros estamos identificando y que se reflejan a través de la candidatura del propio candidato oficialista cuando anoche hizo una penosa participación proyectando todavía el Estado asistencialista no el Estado proporcionador de las vías de pescar sino el Estado que le da todo para tener a un grupo de votantes sometido a su voluntad sin ningún tipo de criterio eso es penoso y si esa es la práctica y si ese es el destino que nos va a corresponder no nos quejemos al final Leonel Fernández describía hechos reales de lo que él conoce más que nadie de cómo va a terminar la economía y que Danilo Medina ya lo había advertido que el gobierno que venga no va a poder hacer nada por el nivel de endeudamiento y en cambio Leonel Fernández le daba la fórmula de cómo estaría abordando esa crisis post crisis que tendría la República Dominicana que es eminente no se puede seguir escondiendo porque para nadie es un secreto que ningún Estado va a quedar bien no la República Dominicana solamente pero la pandemia le alcanzó a la República Dominicana con un grado de endeudamiento y de un mal gasto del dinero en esto en campaña frustrada la elección la interna frustrada en febrero están costando más que en toda la historia más que a cualquier país esta campaña esto no se puede inventar y Leonel demostró anoche su capacidad y su verdadera voluntad de llevar al país por mejor camino muy bien muchísimas gracias Francis en este momento nosotros no se puede